La Guardia Civil ha detenido este martes a José Antonio Marín, propietario de Magrudis, empresa que comercializó la carne mechada La Mechá, la cual dio positivo por Listeria, así como a otros cuatro responsables más de la empresa. Las detenciones realizadas por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente se producen tras el precinto y el registro de la nave industrial de esta sociedad, por orden del Juzgado de Instrucción Nº 10 de Sevilla, organismo judicial que ha iniciado una investigación para esclarecer si hay responsabilidad penal ante la alerta sanitaria por listeriosis que ha afectado a más de 200 personas y ha provocado tres fallecimientos. Según han informado fuentes de esta unidad, la detención de estas cinco personas se ha producido una vez se ha culminado los registros de esta nave industrial, así como uno de los domicilios de uno de los individuos, a los cuales está previsto que se les tome declaración a lo largo de la tarde de este martes.